¡Venga! ¡Venga, Panamá! ¡Escaraciones para gozarnos de corazón! Así que vamos a hacerlo y a ganarlo juntos, ¿ok? ¡Venga! Por la esquina del viejo barrio no vi pasar Tuña bomba aunque tienen los guapos a caminar Las manos siempre en los bolsillos de su damal Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en unos aguas entra y se da un trago para olvidar Que no hay clientes y ya está flojo pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedrona baja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sábado Pedrona baja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra aceraba a esa mujer Refunfullando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es mitad hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Pedrona baja La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Evaristo González desde Cocle Está bien Evaristo Vamos a ver qué dicen los miembros de un lado Evaristo Una canción muy harto conocida por todos los panameños Y yo creo que por el mundo entero Te perdiste y no supiste qué más hacer Lamentablemente creo que te declaraste coautor de la canción en algunas partes Pero creo que la canción seguirá siendo de Rubén Blades A mí la verdad no me gustó Bien Comentarios de Pacho Brown Bueno yo tengo que destacar el excelente trabajo de percusión allá atrás Pero Evaristo Yo no sé quién No es tu mejor presentación Siento que fue bastante floja Pero igual pienso que tú das mucho más Candela Evaristo Evaristo yo te voy a ser honesta Esa es una canción que es prácticamente hablada Es bastante difícil O sea es bien complicada mantener notas afinadas Mientras que uno está tratando de medio que cantar y medio que hablar O sea no es fácil Eso que te pasó nos pasa a nosotros también Pero hay que evitarlo al máximo Ok 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 Ok